Soy Bill Demas, el fundador de Demas Lensky. Quiero personalmente darle la bienvenida a bordo y gracias por unirse a nuestro equipo. Hemos puesto esta introducción para ayudarle a aprender acerca de nuestra compañía. Apreciamos que se unió a nuestro equipo y le deseamos el mejor de los éxitos aquí en Demas Lensky. Bill Demas comenzó a cortar el jardín de sus vecinos cuando era un hombre joven en 1973. Esa operación de una sola persona ha crecido en la organización LIDER que es el día de hoy. Ahora, con cientos de empleados en múltiples oficinas, BIMAS Lensky ofrece una amplia gama de generarías y servicios relacionados en numerosas industrias a los clientes. BIMAS Lensky trabaja para asegurar que todas nuestras relaciones con nuestros clientes, socios y empleados son respetuosos, justos y honestos. Nuestros clientes merecen la más alta calidad de trabajo, completado a tiempo, dentro del presupuesto. Nuestros socios de negocios merecen nuestra confianza, colaboración y compromiso con el éxito. Por otra parte, nos enorgullecemos en el tratamiento de nuestros empleados con dignidad, cuidado y el honor, al mismo tiempo que están capacitados adecuadamente, compensado meritorio y se les da la oportunidad de crecer con nuestra compañía. Nuestros empleados son la base de nuestro éxito continuo. Esperamos que proporcionen sus mejores esfuerzos en todos los aspectos de su trabajo. Este esfuerzo, junto con su profesionalidad incuestionable, transmite la repetición BIMAS a nuestros clientes y socios todos los días. A medida que nos damos la bienvenida a nuestro equipo, tenemos las mismas expectativas de ti. Teniendo en cuenta nuestra cultura organizativa distinta y sus cualidades únicas, talentos y perspectivas, estamos seguros de que su empleo aquí será el cumplimiento personal y profesionalmente gratificante. Nuestra misión, Empresa Real, es servir a los clientes creciendo la gente. Esta es apoyada en nuestros cinco valores fundamentales. Persona, negocio es todo acerca de cómo la gente se sienta. Oportunidad, el trabajo duro tiene recompensa. Integridad, acciones alineadas con las palabras, los pensamientos y las intenciones. Crecimiento, continuas fuerzas de hacer el mejor en su clase. Y Caridad, el dar es un privilegio y un signo de una compañía sana. Nuestra visión es trabajar con buena gente. Atraer, entrenar, recompensar y retener. Hacer los clientes felices. Proporcionar un servicio de alta calidad y valor. Liderazgo hortícola. Jardines sostenibles que se ven bien, ahorran agua y aumenten los valores. Estamos agradecidos de que haya escogido Bimas Landscape como su elección de carrera. Esperamos que formar parte del equipo de Bimas y asegúrese de hacernos saber cómo podemos ayudarle con su éxito. Bienvenido a bordo.